Mi tierra es un manto verde Abrazado por el agua Con el grisol de su raza Bondolando sus vaipenes Colonos amaneceres Le fueron marcando el surco Semillero de los frutos Que se bañan con el sol Y el misterio de un amor En esta parte del mundo Cantándose van las penas Se lleva el río todo el dolor Entre ríos panza verde Abrazos de agua en el corazón Cantándose van las penas Me trajo el río esta canción Entre ríos luz del agua Vamos rebando por ese amor Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien Nos encontramos una vez más En este programa que llamamos Cultureando Desde aquí, desde la pantalla De Canal 5 De la ciudad de Villa Elisa Vamos a compartir un gran programa Con música, con arte, con cultura Con micros también Así que espero que me acompañen En este nuevo Cultureando Y aquí estamos por la pantalla De Canal 5 Como presentábamos Y va a estar aquí Valentina Maya Así que bienvenida ¿Cómo estás? Cantante, compositora ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí En el piso de Canal 5 Todo bien, gracias Bueno, muchas gracias a vos Por compartir tu música Que en un ratito nada más Van a ver todos ahí del otro lado Vale, empezar a preguntarte ¿Cómo arrancó? ¿Cómo empezó este camino musical? De muy chiquita Me gusta cantar Cantar Mi abuela cantaba Así que siempre la escuchaba A ella y a mi papá Ellos cantaban siempre Así que siempre estaba por ahí Imitando Y nada Después fui conociendo El mundo de la música Y del canto Y la verdad que Enamorada Y es algo que me quiero dedicar El día de mañana Así que Nada Bien, buenísimo Así que de ahí De la familia De la familia Con mi abuela Y mi papá Ya cantamos juntos También así que Así que sí Bien Bien Y después bueno Empezaste Este camino Digamos A cantar En algún lugar Sí Comencé El taller de cultura Ajá Y nada Y con los chicos Ya hicimos presentaciones En vivo también Que siempre se hacen Las muestras Y después Formé una banda Con dos amigos Que se llama Nix Y bueno Empezamos a tocar En distintos lugares Y todo Y nuevas experiencias Y la verdad que Super lindo Bien ¿Te acordás De esa primera presentación Ahí en el centro cultural ¿Cómo fue? Fue al frente En la plazoleta Ah, bien afuera Y sí Fue muy lindo La verdad Había muchísima gente Estaba muy nerviosa Pero Pero la verdad Que la gente Siempre Te ayuda Te aplaude Canta con voz Y Te hace mucho más Llevadero Mucho más lindo Bien Así que estuvo Super lindo Sí Y después Ella Era Y como solista Antes de la banda Vos cantabas como solista Sí Pero Sí Con las presentaciones De canto Ah, bien ¿Y géneros? Generalmente rock Pero lo que O sea A veces elegía La profesora Grisel Bien Así que Ella elegía un tema Y yo Le mandaba Para adelante Así que Sí Qué bueno Qué bueno eso Porque Bueno, son necesarios Estos espacios también Para la gente como vos Valen Que apuesta a este camino A la música Y demás Y preguntarte también Si escribís Si componés Si por ahí Tenés ese ratito Para escribir Tus canciones Sí Tengo Tengo mis Mis letras por ahí Todavía no las saqué a la luz Pero Muy pronto Tengo ganas de Ya tengo La melodía Ya tengo La letra Así que Muy pronto Si me animo La voy a sacar A YouTube Así que Claro que sí Buenísimo Buenísimo Vale Te propongo que Escuchemos Una interpretación tuya Para toda la provincia Y del otro lado Estábamos los dos Mirando el mar Cuando la tarde moría Como moría lo nuestro Juro que no lo sabía Miré para mi derecha Vi que desaparecías Grité con todas mis fuerzas Y noté que no me oías Me quedé Toda la noche en la arena Intenté Que algo valiera la pena No puedo conseguir Cambiar ni corregir Lo que me corre en las venas Corazón Hoy no Déjeselo a ti Te alejaste un día Y ahora decidiste venir Ha pasado más de un año Y vos no estás Porque habría Porque habría de creerte Hubiera dado la vida Y mucho más Con solo volver a verte No podría darme No podría darme el lujo De ceder ante tu llanto No pienso abrir las heridas No pienso abrir las heridas No puedo conseguir No puedo conseguir Cambiar ni corregir Lo que me corre en las venas Corazón Corazón Hoy no Dejeselo a ti Te alejaste un día Y ahora decidiste venir Chau Ahí estábamos escuchando Una larga apretación De Valentina Maya Valen Bueno Hablaste también Que actualmente Estás en una banda Minix ¿Cómo es ese paso Para llegar a esta banda? Contame un poquito Yo venía Insistiendo a mi papá Que por favor Si encuentra algún músico Que me diga ya Yo estaba Era uno de mis sueños Era uno de mis sueños Por cumplir Tener una banda Y mi papá tenía Un amigo Lo llamó Le dijo Che ¿Tenés ganas De armar algo? Mi hija está Y Bueno Después unimos A otro amigo más Y así fue Nos juntamos un día Éramos cuatro antes Nos juntamos un día Y armamos ya Algo Y ya Después de unos meses Ya salimos a tocar La primera vez en la stragua Así que Súper lindo Así que las ganas Hicieron que Bueno Todo se ve para Pero el tema Fue súper rápido Fue A la semana Creo que yo dije O antes Ya Les mandé un mensaje A los chicos Súper emocionada Les digo Hola No sé quiénes son Pero yo Quiero formar una banda Así que Por favor Juntémoslo Veamos qué onda Nos conocemos Y la verdad Que conectamos re lindo O sea Ya Desde la primera vez Que nos juntamos Ya conectamos re lindo Y ya empezamos a armar Y todo Qué buena Vocalista ¿No? Sí Yo soy vocalista Bien ¿Y algún instrumento Ejecutado en un instrumento? No Muy poco Guitarra Algunos temas Yo Ese justamente Me estaba enseñando Pero No Todavía no No Y tengo un cover Hecho en Instagram Con el teclado Pero me falta Bueno Me falta aprender A donde me da Porque Bien ¿Y por qué NYX? ¿Por qué La banda Le pusieron NYX? El baterista Mika Una vez empezó A dibujar el logo Y todo Y El significado De NYX De la palabra NYX Era diosa de la noche Así que Los chicos dijeron Bueno Ya que tenemos Una vocalista mujer Va a ser la diosa de la noche Le vamos a poner NYX ¿Era la única mujer en el grupo? Yo era la única mujer Sí Eran tres chicos Y yo era los tres Así que sí Re lindo al final Qué lindo ¿Y género también rock? Sí Género Hacemos ideas Solemos a hacer de todo En realidad Pero tratamos de Llevarlo todo Por ejemplo Hicimos un tema de Rodrigo Amor clasificado Hicimos versión rock Y la verdad que la gente Se recopó Le re gustó Lo recantaron Lo gritaron Lo fogearon Todo Y sí Todo tratamos de hacerlo A versión rock Bien O pan Ahí está Qué bueno Qué bueno Me encanta Bueno vamos a escuchar Otro de los temas Interpretados por Valentina Que bueno Vino acompañada también De Sequel Flete De guitarra Así que también Otro músico de acá De la ciudad de Villa Elisa Vamos entonces Con otra canción Adiós 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 Es todo lo lindo, el camino a la paz, el camino a la diversión, a sentimientos, a un montón de, sí, de sentimientos juntos. Te encontrás mucho con, depende con qué género. A mí en lo personal me gusta el rock, pero hay un montón de canciones y géneros que te hacen sentir un montón de cosas. Qué lindo lo que contás. Un mensaje también, bueno, para todos, el otro lado, que están por este camino también. Vale, en redes sociales por ahí sí se quieren contactar con vos también puede ser. Si te quieren contratar se puede, te pueden llamar para... Obviamente. Por supuesto a la banda también, ¿no? Obviamente, sí, sí. En la banda tenemos el número igual ahí abajo. Tenemos un número de personas. Y sí, obviamente nos escriben por Instagram, me pueden escribir a mí. Así que, nada. ¿Cómo serían los redes? Nix, guión bajo, cuatro unos. Y si no, mi Instagram es Valentina Maya. Ahí está. Así que ya saben del otro lado que pueden contactarse con Valentina y con toda la banda. Así que bueno. Bueno, vamos a seguir, Valen, con más de tus canciones, pero quiero agradecerte porque estés acá, porque estás, llegaste hasta aquí. Igualmente. Compartir toda la música y éxitos en este camino. Gracias. Gracias por invitarme. La verdad que nunca me imaginé tener una entrevista y es súper, súper linda la experiencia. Me ayuda muchísimo más a entrar en todo este camino. Y gracias también por invitarme a tocar acá con ese. La verdad que es muy lindo. Por favor. Merecido, merecido. Vamos con más música de Valentina Maya. Cuando estabas junto a mí, nuestra luz era celestial. ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad. Sin aviso nuestro paraíso nos dejó y ahora tu recuerdo. Me hace sombra al corazón. Hoy se cumple un mes que ya no me ves. Te fuiste nada más. Quisiste renunciar a quererme. Y cómo duele. Y cómo duele. Mientras pienso en ti y en lo que perdí, quisiera evitar haberme permitido amarte para perderte. Y me duele. Y me duele. Cómo duele. Los golpes en la piel. Dejan marca y después se van. Se van, se van, se van. Pero me rompiste en dos. Y no encuentro reparación. Sin aviso nuestro paraíso nos dejó. Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón. Hoy se cumple un mes que ya no me ves. Te fuiste y nada más hiciste renunciar a quererme. Y cómo duele. Mientras pienso en ti y en lo que perdí, quisiera evitar haberme permitido amarte para perderte. Y me duele. Y me duele. Cómo duele. Ve a ser libre y a ser feliz. Ya da lo mismo aquí. Amigos o alguien que conocí. Si aún extrañó el dolor de genusí. Hoy se cumple un mes que ya no me ves. Te fuiste y te fuiste y nada más quisiste renunciar a quererme. Y me duele. Y me duele, duele, duele. Mientras pienso en ti y en lo que perdí, quisiera evitar haberme permitido amarte. Y no sabes cuánto duele. Y no sabes cuánto duele. 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 Me duele. Me duele. ¿Probó yerba mate playadito? Puede ser su nueva compañera. Correntina de origen. ¿Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir? ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevas la luz de mi bandera. ¿Y el don de la sinceridad? Vivo más en vos que en todo lo que pueda imaginar. No me importa para dónde vas. Yo voy sin mirar atrás. Si te tengo por delante. Cuando quieras caminar. No me importa dónde vas. Quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos. Pensando el tiempo de partir. No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir. No me importa para dónde vas. Yo voy sin mirar atrás. Si te tengo por delante. Cuando quieras caminar. No me importa dónde vas. Quiero ser tu acompañante. Y sin pecar de loco y atrevido. Yo te elijo mi destino. Y mi camino por seguir. Si ya tuve solo demasiado. Quiero vivir a tu lado. Lo que quede por vivir. Y no me importa para dónde vas. Yo voy sin mirar atrás. Si te tengo por delante. Cuando quieras caminar. No me importa dónde vas. Quiero ser tu acompañante. Y no me importa para dónde vas. Si te tengo por delante. Cuando quieras caminar. No me importa dónde vas. Quiero ser tu acompañante. Y andar andando por andar. En un camino sin final. En un camino sin final. Como les comentaba. Va cultureando. Y pasa por todas las expresiones artísticas. Por el arte. Por la cultura. Y también tenemos micros. Estos micros que también hacen al programa. En este caso vamos a ir con el micro. Entre libros siempre hay una nueva historia. Parte de la Biblioteca Popular General Mitre. Así que lo compartimos con todos ustedes. Bueno, como todos los viernes. Hoy te voy a contar un cuento. Que se llama el niño con el pijama de rayas. El punto que se convirtió en una manchita. Que se convirtió en un borrón. Que se convirtió en una figura. Que se convirtió en un niño. El paseo a lo largo de la alambrada duró mucho más de lo que Bruno hubiera imaginado. Esta parecía prolongarse varios kilómetros. Siguió caminando. Y cada vez que miraba hacia atrás. La casa en que vivía se veía más pequeña. Hasta que dejó de verse por completo. En todo aquel rato nunca vio a nadie cerca de la alambrada. Tampoco encontró ninguna puerta por donde entrar. Y empezó a pensar que su exploración iba a ser un fracaso. De hecho, aunque la valla continuaba. Hasta donde alcanzaba la vista, las cabañas, los edificios y las columnas de humo. Estaban desapareciendo en la distancia. A su espalda y el alambre los separaba de una extensión de terreno vacío. Este cuento, estimado lector, estimada lectora. Aunque el uso habitual de un texto como este es describir las características de las obras. Por una vez nos tomaremos la libertad de hacer una excepción a la norma establecida. No solo porque el libro que tenemos en las manos. Es muy difícil de definir. Si no porque estamos convencidos de que explicar su contenido estropearía la experiencia de la lectura. Creemos que es importante empezar esta novela sin saber de qué se trata. Aunque te di un poquitito para que sepas. No obstante, si decides embarcarte en la aventura, debes saber que acompañarás a Bruno, un niño de 9 años, que se muda con su familia a una casa junto a una cerca. Por último, cabe aclarar que este libro no es solo para adultos. También lo pueden leer y sería recomendable que lo hicieran niños a partir de los 13 años de edad. Y no te olvides, como te digo siempre, que este libro está en la Biblioteca Popular Mitre. Que siempre te espera como para que vengas a buscarlo y saber más de él. Porque la verdad es que no te lo podés perder. ¿Probó yerba mate playadito? Puede ser su nueva compañera. Correntina de origen. Me despido, amigas y amigos, un placer, como siempre, estar de este lado, compartiendo con todos ustedes el arte y la cultura. Tengo que agradecer, por supuesto, a Afrodita Indumentaria, el Emporio del Mueble, también a Embajada Playadito, yerba mate playadito y, por supuesto, a Farmacia Mudri, que son quienes me acompañan. Será hasta un próximo encuentro con mucho arte y mucha cultura. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!